Tras la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, se informó que este organismo debe a Coahuila un monto de alrededor de 40 millones de pesos en medicamentos, así como material de curación, por lo que actualmente se lleva a cabo una valoración para definir la cifra y una vez que se tenga, será una propuesta a quien sería el nuevo gobernador de Coahuila en los próximos meses. Así lo dio a conocer el secretario de salud en Coahuila. Está INSABI visitando todos nuestros más de 170 centros de salud que tenemos y 15 hospitales, le tenemos toda la libertad, todas las facilidades, están viendo las pantallas de personal, la infraestructura, todo, y le van a hacer una propuesta al gobernador electo. Todavía no hay nada, estamos en ese proceso. No, esta es una decisión del gobernador si se adhiera al INSABI, el caso es que cuando nos adherimos a INSABI, pues no nos fue tan bien, ¿verdad? Y realmente INSABI fue un fracaso, como ustedes lo vieron, ¿no? Roberto Bernal Gómez expresó que en esta semana se estaría determinando el monto total de los faltantes para así hacer la negociación de esta importante cantidad que se generó durante todo el sexenio. Estamos empatando el supuesto adeudo que tenía INSABI. Ellos están en muy buena disposición de reponernos si falta algo. En esta semana termino de hacer el recuento de los supuestos faltantes y la siguiente semana voy a negociar. Esto es instancia, insisto, del ingeniero Manolo. Estamos hablando de más de 40 millones de pesos. ¿Más de 40 millones de pesos? ¿En el sexenio? Sí, en lo que duró INSABI. Para Enlace 13, Denisa Maniego.